Oye, el día de esa man, la serie, te toma lo que callan, tanto lujo, tanta fama, lo que haces en su mente, nada, silencio Tú que te crees, rey por tu dinero, sientes que el mundo te lo debes entero Te preguntan del pueblo, te llenas de ira, como si la verdad te quemara la vida Vas ganando millones, carros y mansiones, pero sin tu gente no hay canciones ni emociones ¿Dónde está el respeto? Por el pueblo que te ama, te escondes en el miedo y el silencio te gana Haceré, qué clase penco tú eres, vives del aplauso pero no lo mereces Haceré, qué clase penco tú eres, el pueblo que te hizo ya no te quiere Haceré, qué clase penco tú eres, callar es traición, eso tú bien lo sabes Haceré, qué clase penco tú eres, el pueblo sufre mientras tú te salvas Te ponen un micro, preguntas en la sala y tú te pones bravo como si hablarte dañara Ser artista no es excusa, no te creas superior porque sin tu pueblo no hay ni fama ni amor Hablas de éxito, cifras, puro billete pero tu alma vacía no puede esconderse El pueblo sigue ahí, esperándote en vos y tú calladito te haces el que no yo Haceré, qué clase penco tú eres, vives del aplauso pero no lo mereces Haceré, qué clase penco tú eres, el pueblo que te hizo ya no te quiere Haceré, qué clase penco tú eres, callar es traición, eso tú bien lo sabes Haceré, qué clase penco tú eres, el pueblo sufre mientras tú te salvas No te escondan más, la verdad te espera, tienes el poder de hablar y abrir fronteras Pero el lujo te ciega, la fama te engaña y el pueblo que te apoyó te pierde con saña Mira bien quién te subió a donde estás, ese mismo pueblo te bajará sin más Tú que callas mientras ellos sufren, terminarás solo sin nada quien lo cubre Haceré, qué clase penco tú eres, vives del aplauso pero no lo mereces Haceré, qué clase penco tú eres, el pueblo que te hizo ya no te quiere Haceré, qué clase penco tú eres, callar es traición, eso tú bien lo sabes Haceré, qué clase penco tú eres, el pueblo sufre mientras tú te salvas Oh yeah, ser artista no te hace mejor que nadie El pueblo te levantó y el pueblo te puede bajar No te digas a donde viniste, haceré, qué clase penco tú eres No te digas a donde venís, haceré, qué clase penco tú eres, a veras No te digas a donde venís, haceré, qué clase penco tú eres, a veras